La primera nota del programa Para calentar la quena después de la cena vamos a Crazy Horse La camiseta que San Lorenzo usó El que las hizo, decime qué tomó Parecían 11 taxis siendo de retiro a Constitución Vos Bernacón y mejor que se reese el pico Está más sospechado que el bolillero de Nico Nos despedimos Marce, vamos a reunirnos con el grupo Excel Queremos comprar tres diarios, cuatro, cinco, radio y un canal de TV También compramos Antena 3 ¡Me compraron todos los que aquí! ¡Me compraron todos los que aquí! ¡Me compraron todos los que aquí!